Mami Mami Ay, mami, mami, con tus amigas Para que la vida le brille el fin También te gusta jugar al gol Y yo tu nene que solo estoy Y es tiempo, mami, que olvides todo No a las ganas de dejar de ir Si tan tu nene no lo abandones Y dale un beso antes de partir Por el río Paraná Venía navegando un piojo Con una chasó en un ojo Y una flor en el ojalí No reporta ¡Hieros! Peña, peña Guido, no hay convido Quiero, 33, compañeros ¡Cris! ¡Cris! No me obligarán a cosechar maíz Porque lo que quiero de bailar es tu ir Déjenme que baile un poco más de twist Nunca, nunca más podrán quitarme el twist Porque bailando twist, bailando twist te conocí Pasaré a buscarte martes a las diez Bailarás conmigo una y otra vez Nos olvidaremos de juntar maíz Pero bailaremos mucho, mucho twist Y así bailando twist, bailando twist eres feliz ¡Please! ¡Please! No me obligarán a cosechar maíz Porque lo que quiero es bailar el twist Déjenme que baile un poco más de twist Nunca, nunca más podrán quitarme el twist Porque bailando twist, bailando twist te conocí Pasaré a buscarte martes a las diez Bailarás conmigo una y otra vez Nos olvidaremos de juntar maíz Pero bailaremos mucho, mucho twist Y así bailando twist, bailando twist eres feliz La suma del cuadrado construida en los catetos Es siempre igual al del hipotenusa Pitágoras, Pitágoras Si un hombre sensato eres tú La suma del cuadrado construida en los catetos Es siempre igual al del hipotenusa Es siempre igual al del hipotenusa Pitágoras, Pitágoras Si un hombre sensato eres tú Y métame al sistema un nuevo teorema Para ser feliz en el amor Pitágoras, Pitágoras Pitágoras, ayúdame, Pitágoras Pitágoras, ayúdame Pitágoras, pitágoras La suma del cuadrado construida en los catetos Es siempre igual al de la hipotenusa Pitágoras, Pitágoras Si un hombre sensato eres tú Inventame un sistema o un nuevo teorema Para ser feliz en el amor Pitágoras, Pitágoras Ayúdame, Pitágoras Todas las que son A que el teorema, Pitágoras Pitágoras, por favor Pamela, 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 Pamela Eres dueña de mi corazón Pamela, Pamela, Pamela Eres dueña de mi corazón Eres bomba de tiempo, Pamela Y tus labios son la tentación Yo quisiera ser el sentinela En la puerta de tu corazón Pamela, 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 Pamela Eres dueña de mi corazón Pamela, Pamela, Pamela Eres dueña de mi corazón Eres luz en mis ojos, Pamela Eres luz en mis ojos, Pamela Y tus labios quisiera besar Eres algo que solo en novela O en el cine se puede encontrar Pamela, 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 Pamela Eres dueña de mi corazón Pamela, Pamela, Pamela Eres dueña de mi corazón En mis sueños te veo, Pamela Y tus cosas te quiero pedir Que me dieras un beso, Pamela Y me digas por siempre que sí Pamela, 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 Pamela Eres dueña de mi corazón Pamela, Pamela, Pamela Pamela Eres dueña de mi corazón 15 años tiene mi amor Le gusta tanto bailar un voz Es una chiquilla tan divina y colosal Tiene una mirada que nadie puede aguantar Esa chica no tiene igual Y cuando baila es sensacional Si le doy mi mano Ella la acariciará Si le doy un beso Yo sabré lo que soñar Un ángel es mi amor Sus cabellos rubios son Bonita y caprichosa Y de un jardín la mejor rosa Pero cuando más me gusta Pero cuando más me gusta Es cuando baila un rock Quince años tiene mi amor Dulce, tierna, como una flor Cuando el sol se pone Eres la estrella que da luz Quiero repetirte Quiero repetirte Que no hay nadie como tú Cuando el sol se pone Eres la estrella que da luz Quiero repetirte Que no hay nadie como tú Quince años tiene mi amor No me digas que tú me quieres No lo digas que no comprendo No me mates con tus palabras No lo digas que no te creo No me digas que siempre me amarás No lo digas no, no, no Si me dices que no me quieres Si olvidaste ya tu promesa Solo quiero que me abandones Que me dejes con mi tristeza Vete pronto ya No molestes más Vete pronto, vete ya Oye, vete de mi vida Anda, déjame de amar Todo está muy claro Tus mentiras Matan la ilusión del corazón Si me dices que no me quieres Si olvidaste ya tu promesa Solo quiero que me abandones Que me dejes con mi tristeza Vete pronto ya No molestes más Vete pronto, vete ya Ay, vete pronto, ya, ya, ya Ay, vete pronto, vete ya Ay, vete pronto, ya Cuando quieras amar Cuando quieras besar Búscate Un dulce amor Cuando encuentres amor No te lo dejes quitar No te lo dejes quitar Cuídalo bien Déjate amar Con un cariño La vida Es la felicidad Las amargura Las amarguras Las amarguras Se marchan Y no vuelven más Cuando quieras amar Cuando quieras besar Búscate Búscate Un dulce amor De verdad Guárdalo siempre así Muy juntito a ti Y dile, dile que eres feliz La vida es tan hermosa Cuando hay amor Cuando hay amor Amargura 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 Amargura